Bien hermano, el mejor me lo mando cuando ya se ha ido el candidato a... Bueno, muy contentos por esta, sobre todo por esta convocatoria donde todos los pristas sinaloenses hoy manifestamos nuestra intención de que nuestro próximo gobernador, que hoy es nuestro candidato, Quirino Ordaz, pues tenga este respaldo, no solo a nivel nacional, con distinguidas personalidades, como igual a Fabio Beltrones, como nuestra secretaria Carlinio Leroy, los senadores, y bueno, grandes personajes que hoy no se dio una cita para avalar a uno de los mejores hombres sinaloenses que sin duda va a gobernar Sinaloa. El PRI muy fuerte y preparado ya para... Estamos listos para enfrentar los retos y a partir del 3 de abril conquistar a toda la sociedad sinaloense.